¡Aplausos! 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 El director gerente tiene una breve declaración y después... Comenzar mis palabras por subrayar la buena marcha de la economía argentina y la gestión del gobierno en términos macroeconómicos y monetarios. En ese sentido, los resultados obtenidos en los últimos dos años indican que existe un claro camino para Argentina de crecimiento sostenido, de reducción de la pobreza y de aumento del empleo. ...y si la oferta que le va a hacer al mercado es una oferta que puede ser aceptada...